A Katherine y también a Carlos Hernández que está en este momento en los estudios. Pues aquí estamos en la escuela José Ramón Aguilar. Venga para acá, Luisito. Estoy contento de ver cómo la gente está yendo a votar y está viniendo. ¿Por qué digo viniendo? Porque mire, aquí está, mire, línea 209, Andino Munguía, Edi Fabricio. Ahí está, mire, Edi Fabricio, Andino Munguía. O sea, su servidor, aquí ejerce el sufragio. Pero lo que me llama la atención a mí es ver los adultos mayores. Y voy a hablar con esta señora acá, esta bella dama, mire. Un ejemplo para aquellos que están durmiendo ahorita, echando la hueva. Salgan, cumplan con su deber. No me interesa saber por quién va a votar, no me interesa eso. Sino que lo que admiro a usted, a su edad, nos dé el ejemplo que hay que venir a ejercer el sufragio. Sí, bueno, buenos días. En verdad, me alegra mucho estar aquí para poder hacer la votación. Verdad, y invito a todas aquellas personas que puedan venir. Verdad, porque en verdad aquí estoy yo, caminando, con mi bastoncito, pero hago el esfuerzo para venir a hacer la votación. ¿Cuántos años tiene usted? 75 años. ¿Desde cuándo vota? Desde la edad de 18 años. ¿Por quién fue la persona que votó usted en su momento? En ese momento no me acuerdo. ¿Monchito Cruz? El primero 18, sí. ¿Cómo esto? Sí, así fue. Ah, bueno, por si mal no recuerdo. Bueno, ¿cuál es su nombre? Argentina Ramírez. Miren qué mensaje nos daña Argentina. Pero acá, mire otra imagen, ve. Mire, no hay dificultad que valga. Ya está digno de admirar este caballero que ha venido a su silla de ruedas y ha venido acá. Hola, amigo, este es el digno ejemplo de democracia. Hay que venir. ¿Cuál es su nombre? Kevin Cruz. Don Kevin, aquí en la colonia Montefrenco usted ha venido para ejercer el derecho al voto. Así es. Sí. Invite a la gente, a aquellos que están en casa, que dicen, no, me da igual. No le tiene que dar igual. No, la verdad que este es un momento donde tenemos que elegir. Sí. Y como hijos de Dios, tenemos que buscar la voluntad. Dice Romanos 12, 2, dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en Romanos 13, 1 y 2, dice que toda autoridad es puesta por Dios. Amén. Así que, ejerzamos nuestro deber de votar. Y que Dios, los planes de Dios son perfectos. ¿Su nombre? Kevin Cruz. Muchas gracias, don Kevin. Por acá nos movemos, miren, los adultos mayores. Ahora sí, voy para la línea 209 con mi amigo Luisito Herrera. Voy a buscar la línea 209 acá. Voy a preguntarle al secretario. Buenas. La línea 209, ¿dónde es? ¿Aquí o allá? A ver si me ayudan. A mí me toca, a mí me toca votar aquí, en la línea. ¿Cuál es la urna? Esta es la urna número 04120 y la urna número 04119. ¿Y cómo hacemos? Porque ahí decía línea 209, ¿no me ha fijado? Sí. ¿Aquí es la que está aquí? Entonces, en esa pared está la urna 04119, entonces toca verificar sus datos. Aquí está. En el sistema donde está acabado. ¿Tengo que pasar ahí con él? Correcto. Mire, don Oscar. Bueno, mire, don Oscar me trae aquí. Mira el proceso. Don Ebi Fabricio Andino Munguía, con su tarjeta de identidad nueva, bota en este lugar el dedo índice. Cualquiera del dedo, vamos a ver ahí. Ahí está. Mi huella, mire la huella. No me la lee. Vamos a ver. Ahí está. Búsqueda del elector. Ahí está. Ahí aparece, dijo Fabricio Andino Munguía. Mire la imagen, el procedimiento. ¿Dónde vota Ebi? ¿Allá? ¿Tengo que pasar aquella línea? Bueno, tengo que hacer la fila y esperar. Y como todo buen ciudadano, mire, voy a esperar a hacer la fila para ejercer mi derecho al voto. ¿Quién vivo lo estamos haciendo? El derecho al voto de don Ebi Fabricio Andino Munguía. Ya pasó ahí. A mí me dice el caballero que pase. Y yo voy con el mayor de los gustos. A la dama le entrego. Usted sabe que usted debe entrarle en mi cédula. Ahí está. Ahí aparezco. Ya me buscaron. Y aparezco en la línea 209, dice ahí. Para que busquen a Ebi Fabricio Andino Munguía. Y va a aparecer allí a donde está habilitado. Ahí está. Venga aquí, Luisito. Muéstrele. Mire, ahí está Ebi Fabricio Andino Munguía. Línea 209, mi cédula nueva. Y lo demás, yo voy a ejercer mi derecho. Mi derecho como ciudadano. Porque aquí es donde se demuestran. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Firmar algún lado, no? Esperar que me entreguen el procedimiento. Bueno, voy a esperar que me entreguen el procedimiento. Acá. Y lo demás. Es prohibido ingresar con teléfonos móviles. Es prohibido ingresar con cámaras de video. Es prohibido tomar fotografías. Así que yo voy a respetar la ley. Porque si no, el secretario me va a quitar el teléfono o me va a quitar la cámara. Así que, ¿esto es lo mío? Así como bien. Se las estoy entregando. Así tiene que traérmelas de nuevo para acá, para sellarlas. Para sellarlas. Así no, no vale. Ok. Para que usted vea. Bueno, aquí. Bueno, voy a dejar aquí la imagen de Luisito. Y ustedes cortan allá. Voy a dejar el micrófono aquí con Luis. Yo voy a aquella cabina. Aquella cabina. Allá me voy a organizar. Miren. Mi teléfono celular en la bolsa. Para que no vayan a especular. Aquí está guardadito. No llevo nada en las manos porque me lo quita el secretario. Y el secretario suplente, que bueno, que está me gritando. Y yo te he hecho. Hasta aquí, Luisito, me he quedado en el día. Y yo voy a ejercer mi derecho. Como dice, el punto secreto. Muy bien. Eddie Andino ejerce en ese momento el sufragio desde la escuela José Ramón Aguilar. Vimos paso a paso cómo se está llevando a cabo el sistema biométrico. tomando en cuenta que es prohibido utilizar el teléfono móvil. Y aclarar que si el sistema biométrico no detecta al votante a través del listado, si aparece en el listado, el ciudadano puede ejercer el sufragio. Y no puede llevar para tomar una fotografía y justificar que votó por determinado candidato. El teléfono debe dejarlo en la junta receptora o en la mesa que se tiene ahí con los que están representantes de cada uno de los partidos políticos. Claro, ahí estamos viendo cómo el periodista de Canal 6 está ejerciendo el sufragio Eddie Andino desde la escuela José Ramón Aguilar en la colonia Monte Fresco. Hizo todos los pasos a cabalidad como cada uno de nosotros lo vamos a realizar. Recuerde que son más de 5 millones de personas que hoy van a ejercer el sufragio y que es importante que usted salga de manera pacífica para poder llevarlo a cabo. Y el voto es secreto, salvo casos especiales de personas no videntes o que tengan alguna discapacidad que necesiten esa ayuda para poderlo hacer público. De lo contrario, no tiene ninguna persona que acompañarle si no tiene ninguna limitante. Exactamente. Nos enlazamos con nuestros compañeros de Tegus que también nos tienen más información.